Bueno, empezamos, ustedes saben que básicamente, en realidad el cuadernillo de corrección de estilo, una primera parte que analiza sobre todo el concepto de género, registro, y dos tipos o dos tramas importantes que recorren varios textos, que son la explicación y la representación, la trama explicativa y la trama argumentativa. Esas dos tramas las podemos encontrar en diferentes tipos de textos, pero si nosotros estudiamos en todas las tramas, justamente nos sirven para abarcar una gran cantidad de textos, ya sea literarios, periodísticos, académicos, etc. Es una primera parte del cuadernillo, y después tienen toda otra parte de edición. La parte de edición es más informativa para ustedes, porque los correctores, los correctores presupuestos, a ver, esperen que, ¿ustedes me escuchan bien? ¿Me están escuchando? Ah, bueno, está bien. No, no, porque pensé que no se escuchaba, que había algún problema. Perfecto, bueno. Les decía que la segunda parte de todos tienen conocimientos de... Sí, eso es lo que decía, que hay unas interferencias que no sé de qué son. A ver, ahora, están... ¿se escucha un poco mejor? Sí, vos ves la de Elsa y deberías ver la mía por algún lugar. Deberías ver las dos caritas en este caso, la de Elsa y la de Elsa y la mía. Y unos tigres, sí, que aparecen. Eso es como una presentación que hay en la pantalla. Eso no se provee, ellos no lo lean. Bueno, el chat tenés que, arriba, Marisela, vos arriba tenés una opción que dice participantes, chat, tenés que activarlo. O sea, haces clic en el chat y te sale... te sale un recuadrito para escribir el chat. No, 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 ah, claro, no, no, cuando jueces el chat no dejas de ver, sí, seguro, sí, sí. Pero no importa, porque igual la cuestión es la voz, acá. Bueno, sí, les decía... Sí, 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 aparecen... es como una presentación que hay que... No quiero tocar mucho ahí porque... para no perder tiempo, pero... No, mejor lo dejamos porque... Ahora la saqué, ya está. Así no la vemos. Bueno. Les decía que la segunda parte del cuadernillo es sobre edición, que está bueno que tengan conocimiento de edición, que son necesarios para los correctores y para los redactores, pero que no se los voy a preguntar particularmente. Pero os veo que lo leen en algún momento, que si tienen preguntas me las hagan, porque son conocimientos interesantes y que sí o sí los tiene que tener un corrector y un redactor. Bueno, vamos a la primera parte, que es la parte de, básicamente, de género y registro. Ustedes, nosotros habíamos visto el tema de género en lengua uno, cuando vimos a Bastín, en los géneros discursivos. Básicamente es lo mismo, la concepción de Bastín es fundamental para la lingüística. Y lo importante acá es que se anexa al concepto de registro, que es el concepto que habíamos, en realidad, ustedes lo habían visto en dramática textual, este concepto del registro como campo tenor y modo. Un registro, entonces, está conformado, el registro que es esta posibilidad o esta adecuación al contexto, está conformado por el campo tenor y modo. Entonces, nosotros tenemos que ver, básicamente, primero, tenemos un texto. Ese texto tenemos que ver a qué género pertenece. Pónganle que yo les doy un artículo periodístico, que este texto es género periodístico. A su vez, ustedes me van a tener que decir qué tipo de texto es, si es una noticia, si es un artículo de opinión, que eso ustedes lo van a anotar bien, se van a dar cuenta. Y después, entonces, van a, sobre la base de ese artículo, que si ustedes veis que es un artículo o una noticia, van a ustedes a ver si el texto es argumentativo o explicativo. Es si predomina una de las tramas o la otra. Si es un texto, si es una noticia, lo que va a predominar es lo explicativo, esta dimensión explicativa. Si es un artículo de opinión, lo que va a predominar es la dimensión argumentativa. Sobre esa base que ustedes tienen que hacerlo, eso en primer lugar, o sea, ahí se asientan todo el resto de los elementos del análisis. El otro análisis que ustedes tienen que hacer, entonces, es el del registro, que es esta configuración, estas tres características, que son las del campo que no le mueve. O sea, ¿qué es el campo? El campo es el tema. ¿Y cómo se analiza el tema en el texto? Bueno, ustedes tienen que arrastrar las palabras relacionadas con ese tema. Si es un texto que está hablando de literatura, todas las palabras que se arrastran en la literatura van a formar parte del campo. Si ustedes analizan un texto y resulta que está tratando de un tema, pero no encuentran vocabulario relacionado con ese tema, ya es un problema, quiere decir que ese texto tiene algo que está mal. El texto de los de Adán está bien, pero digo, en el futuro, todo esto del campo sirve también para la corrección o para la reacción. O sea, yo necesariamente, si tengo determinado tema, tengo que utilizar un vocabulario acorde con ese tema. El tenor es la relación entre participantes. Entonces, ¿dónde yo verifico el tenor? ¿Dónde analizo el tenor? Yo analizo en los pronombres personales, porque ellos me indican mayor o menor cercanía. Si aparece un tú, o si aparece un usted, o si aparece un vos, esos pronombres me indican mayor o menor grado de cercanía. También me indica la cercanía toda la subjetividad. O sea, si el texto tiene subjetividad, supone que se acerca más al receptor también. Entonces, todas las marcas de misión y receptor, más todas las marcas de subjetividad, son las que marcamos en el tenor. Y en el modo, analizaríamos los recursos de cohesión. Eso lo estuvimos viendo bastante en gramática textual. Entonces, acá no es que tengan de separar en cláusulas, ni volver a marcar todos los recursos de cohesión. Sino que reconocer algunos. O sea, decirme, a ver, este texto es coherente y cohesivo porque no se usa bien los conectores, porque usa correctamente los sinónimos. Sí, general, porque el texto es progresivo, que no presenta contradicciones. O sea, esas cuestiones generales que me sirvan a mí para determinar qué el texto es, que se cumple o es adecuado en la capacidad de moda. Entonces, sería el análisis del registro, ¿no? Y del género. O sea, género ponen a si género pertenece, el tipo de texto es, el género periodístico, el tipo de texto, si es un artículo de opinión, si es una noticia, como les decía, y después analizar el registro que está en poco no rinando. Además, ustedes tienen entonces dos tramas, que son la explicativa y la argumentativa, y las dos tienen características diferentes. Entonces, nosotros vamos a ver cuáles son esas características diferentes para poder analizarlas en el texto. Hasta ahora, esto del registro, ¿tiene alguna pregunta? ¿Algo que me hicieran decir? Fíjense si quieren. Ah, buenísimo. Bueno. Genial. Perfecto. Bueno. Argumentación y explicación tienen, en principio, dos superestructuras diferentes. Entonces, si ustedes reconocen una o reconocen otra, inmediatamente tienen que asignarlo a una superestructura. También una parte del parcial va a ser marcar la superestructura de esos textos, del texto que yo les doy para trabajar. y son dos superestructuras diferentes. Si es un texto explicativo, tiene introducción o marco o presentación. el desarrollo que se da a través de preguntas-respuestas. o sea, ¿qué es esto de preguntas-respuestas? Un texto explicativo avanza a través de preguntas-respuestas, pero que no necesariamente tiene que estar escrita. Las preguntas no están muchas veces formuladas porque sería como muy básico ese texto, pero se pueden reponer. Si yo estoy hablando de los mamíferos, entonces puedo decidir lo que es un mamífero, decir cuáles son las clases de mamíferos que hay, dónde viven, de qué se alimentan. Esas son preguntas que no necesariamente las hago yo, pero que me sirven para armar el texto y para que me quede coherente y ordenado como debe ser un buen texto explicativo. Entonces, ustedes, o sea, ese es el núcleo del texto explicativo. Esas preguntas-respuestas, esta organización en preguntas-respuestas que me permiten que el texto avance. Y después, en forma optativa, puede tener conclusión porque no es obligatorio que un texto explicativo tenga conclusión. El texto explicativo jamás tiene hipótesis. Jamás. No se puede marcar una hipótesis de un texto explicativo. Sí hay textos que combinan los dos. Por ejemplo, una tesis, una tesina, algunos artículos, combinan la explicación y la argumentación. Y entonces, sí, ahí podemos hablar de un texto explicativo, argumentativo, con hipótesis. Pero textos explicativos puros no tienen hipótesis. en cambio, los textos argumentativos ya tienen otra superestructura. Y ahí tenemos una superestructura que es la siguiente. Una introducción, una hipótesis, la hipótesis que es la opinión propia que yo te quiero demostrar, los argumentos a favor de la hipótesis y la conclusión. Todas estas partes son obligatorias. La hipótesis, uno cuando habla de la superestructura la suele poner abajo de la introducción. No es obligatorio que esté abajo de la introducción. La pueden encontrar en cualquier parte del texto. A veces es bastante avanzado el texto. Si tienen varias oraciones que les parece que pueden ser la hipótesis, elija de la mejor, la que está más desarrollada, la que está más clara. Y siempre que sea una sola oración. No pueden marcar un párrafo como una hipótesis. La hipótesis es una oración. Y una oración con verbo conjugado. No una oración que sea una unimembre, sino una oración que tenga un verbo conjugado que sea claro, que se note que el texto está organizado alrededor de esa hipótesis. Y todos los recursos entonces van a atender o van a estar apoyando al desarrollo de esa hipótesis. Los recursos que ustedes lo tienen en cuadernillo son los ejemplos, la cita de autoridad, las analogías, el planteo de consecuencias, las definiciones, las numeraciones. Bueno, tienen una lista larga en cuadernillo. Son todos comunes a la explicación y a la argumentación, salvo las preguntas retóricas que no aparecen en el texto explicativo. Las preguntas retóricas son típicas siempre del texto argumentativo, es una apelación al lector. Y además, la gran diferencia entre un texto argumentativo y un texto explicativo es la objetividad o la subjetividad. El texto argumentativo es siempre, siempre subjetivo y el texto explicativo es objetivo o debería serlo. Por eso, el texto explicativo puede estar escrito en primera persona del plural o en tercera, pero no en primera del singular. En cambio, el texto argumentativo puede estar escrito en cualquier persona. Y quedan muy bien los textos argumentativos que están escrito en primera persona del singular. Esto es básicamente lo que entraría para el parcial, pero bueno, a partir de las preguntas de ustedes podemos ahondar en algún temita que no entiendan, díganme qué necesitan saber, qué dudas tienen, si tienen alguna duda, fíjense bien, o a partir del trabajo práctico que hicieron para la práctica profesional, si ya se han ganado para... fíjense tranquila, si marcaron algo, si hay alguna duda, o alguno de los recursos o alguno de los conceptos del cuadernillo. A ver, Elena, ¿podría explicar algunos de los párrafos? No, no, no. Si el texto es argumentativo, solo, el texto se considera argumentativo. vos no estás en un texto argumentativo marcando textos explicativos y párrafos argumentativos. El texto argumentativo tiene su introducción, su hipótesis, sus argumentos, su conclusión. Todos los párrafos son argumentos a la hipótesis, es decir, está bien escrito. Y en el texto explicativo pasa lo mismo, el texto explicativo no intenta convencer de nada, entonces no puede tener textos explicativos. Si es, perdón, párrafos argumentativos. Si es mixto, sí. O sea, el texto explicativo argumentativo tiene algunos párrafos que son explicativos. Esto pasa con las tesis, con las tesinas, que son los típicos textos de argumentación y explicación. Tengo párrafos largos donde explico simplemente y otros donde estoy fundamentando la hipótesis de la cual parto. Entonces, en un texto explicativo argumentativo se dan las dos cosas. La estructura es la del texto explicativo. O sea, tienen quizás una... Depende del tipo de texto que sea, ¿no? Pero, por ejemplo, si el predominio es una explicación, tienen una estructura explicativa con introducción, pregunta-respuesta, conclusión, y en el medio tienen también una hipótesis y recursos. No, 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 no. La hipótesis debe ser una sola. Nunca un texto bien escrito nunca tiene más de una hipótesis, o si no, al lector me estoy confundiendo. La hipótesis no es una sola, aparece en algún momento, en algún lugar del texto que puede ser al principio, al final, en el medio. Lo que hace cada párrafo es apoyar a la argumentación, pero no es que cada párrafo presente una hipótesis diferente. No sería... A ver. En realidad, para encontrar la hipótesis rápido, si el texto está bien escrito, o sea, si ponemos nosotros partimos en los partidos y finales de textos que están bien escritos, después en la vida es otra cosa, pero acá, en los textos bien escritos, uno tiene que ir al final, a la conclusión. Como la conclusión del texto argumentativo vuelve a la hipótesis, entonces, cuando ustedes van al final, ven cómo termina el texto y lo que quiso demostrar, y entonces les resulta más fácil enganchar ese final con alguna oración que se conecte con ese final. Entonces, que se vea la relación entre eso que apareció al final que cierra el texto y alguna oración del medio. Por ejemplo, si el texto quiere demostrar, no sé, póngale un texto que está hablando de la violencia en el fútbol, y el texto termina diciendo, en conclusión, la culpa de la violencia en el fútbol la tienen los directivos de los directivos de los equipos de fútbol. Entonces, ustedes tienen que buscar en el texto una oración que diga eso, que los directivos de fútbol son los culpables de la violencia en el fútbol. Esa relación nos va a ayudar mucho a encontrar la hipótesis. Pero que sea una oración, porque si no, a ver, ya les digo, vuelvo a lo mismo, hay un montón de textos argumentativos mal escritos. En un texto bien escrito debería cumplir estas características que yo estoy viendo. ¿Sí? Algo más chicas que quieran saber. Pensé por aquí iban a venir más, iban a tener unas preguntas, pero bueno, quedará grabado esto y cualquier de las dudas me las mandarán por mail o... Pero bueno, espero un ratito así ustedes pueden revisar lo de ustedes y ver si tienen preguntas, ya que estamos acá conectadas y una vez que nos encontramos... y... ¡Gracias! ¡Gracias! Sigo por acá, ¿eh? ¿Me necesitan algo? ¿Alguna preguntita? Ahora, realmente mis dudas... ¿Y qué dudas tenés alguna más puntual en el análisis de ese texto del trabajo práctico? ¡Gracias! 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 Sobre el proceso editorial, no, no, o sea, el proceso editorial me interesa que lo sepan y sí les pido siempre que lo lean, que me pregunten todo lo que quieran, porque es muy útil saberlo para el corrector y para el redactor, son saberes que hay que tenerlos en cuenta y que a veces no sirven en el momento de tomar algún trabajo. No, no le encuentro sentido tomarlo porque sería como repetir, sí, sería como repetir, yo le voy a preguntar, que me conteste no sé cuál es el proceso, cuál es la función del corrector de estilo y lo van a copiar en el cuadernillo, o sea, no hay mucho más para preguntar, pero sí que ustedes para leerlo y para enriquecerlo. No, no, en el final tampoco, no, 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 pero sí siempre les pido lo mismo, por favor, leanlo, es información para ustedes, para que sí me pregunten todo lo que quieran, porque ya les digo, muchas veces se les pide al corrector o al redactor conocimiento de edición, o sea, si ustedes van a trabajar en un editorial, o alguna vez van a hacer algún trabajo por un editorial, saber cómo se maneja un editorial, tener esos saberes, aunque ustedes no vayan a hacer editores, ayuda y colabora para que ustedes se puedan insertar mejor en un editorial, así que es interesante saberlo y hay que saberlo, ¿eh? A ver, si no lo pueden leer ahora en profundidad, dejenlo con las vacaciones, pero no dejen de leerlo, porque por eso está puesto en un cuadernillo, porque es información muy reciente. Mirá, las dos cosas, Marisela, a veces te piden las claves de corrección, pero no tan estrictas, sino que te piden que tomes, o sea, que uses algún criterio, que tomes algunos signitos y que utilices ellos. Otras veces la editorial te dice, bueno, nosotros usamos estos, tenés que usar estos. Y otras veces te dicen que no, que no seas ningún signo y que corrijos, pero que la corrección sea clara. Eso es si es en papel, que todavía se corrige en papel en algunos lugares. Y después está lo que es la corrección en la web, que es la más común, que es con el control de cambios. O sea, hay que aprender muy bien a usar el control de cambios, porque es la herramienta básica de esta editorial. Les digo que no se puede hoy ser corrector si no se maneja bien el corrector de cambios, que es el control de cambios, que no es muy difícil, pero que hay que saberlo. O sea, es casi lo primero que a uno le piden cuando va a trabajar. Así que si están, sí, 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 si están un poquito flojos con eso, bueno, también, en algún momento siéntense, exploren el control de cambios, o se pregunten también a cualquier profesora, o a cualquier profesora de los talleres, es muy importante que se puedan manejar el control de cambios. Eso es fundamental. Bueno, chicas, no sé si tienen alguna pregunta más. No nos seguiremos, yo seguiré corrigiendo y ustedes estudiando, que esta es la peor época. Tenemos todos un montón de trabajo, estamos todos ocupados. Ustedes están con literatura también, que es bastante larga y tienen mucho trabajo con ello. Buenísimo. Bueno, les deseo un buen fin de semana. No dejen de escribirme si tienen dudas, por favor. Después, bueno, van a subir igual esta grabación, esta videoconferencia chiquita, pero bueno, es importante que les haya salvado algunas dudas. Me escriben si necesitan algo, acuérdense que el fin de semana que viene va a estar el parcial. Y bueno, gracias a ustedes por venir, ¿eh? Siempre, aunque sea este contacto a lo lejos, siempre viene bien. Bueno, les mando un beso a todas, a las dos. Chao, de verdad, muchas gracias por haber estado, ¿eh? Siempre, por lo menos, verles la cara es otra cosa. Bueno, que la pasen linda, chicas. Esperemos que salga el sol mañana. Bueno, un beso grande. Chao, gracias, muchas gracias. 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 Gracias.